Hola que tal amigos y amigos soy Mr. Andrew y les traigo un nuevo video para el canal hoy quise hablarles sobre Sage Stallone, hijo de Sylvester Stallone se que lo han visto de pronto en películas como Rocky Balboa si no estoy mal fue en la 5 donde este muchacho interpretaba pues precisamente al hijo de Rocky Balboa quien sentía celos de el pupilo de Rocky debido a que le dedicaba mucho más tiempo que a él desafortunadamente pues este muchacho falleció muy joven él hizo pocos trabajos para la televisión, para el cine pero bueno era muy querido por las personas y obviamente fue algo muy triste para su padre y para su familia Sage fue el primer hijo de Stallone y su ex esposa Sacha Sacks y estudió cine por un año en la Universidad de Carolina del Norte en 1985 el divorcio de sus padres lo afectó demasiado y en el 96 admitió que el estatus de estrella de su padre lo mantenía lejos digámoslo así que lo opacaba, el trato de brillar por sí mismo pero el nombre de Sylvester Stallone era tan grande que él no lograba despegarse de esa sombra igual actuó en The Evil Inside Me después en Rocky V, Demolition Man de 1994 y Die Like entre otros quería volverse una pequeña versión entre comillas de su papá Sly como solían decirle con cariño sin embargo con sólo 36 años julio 12 del 2012 dentro de su casa en Estudios CD Los Ángeles su cuerpo fue encontrado confirmaron que fue una enfermedad de la arteria coronaria causada por aterosclerosis en otro informe que yo había leído hace un tiempo decían que a él le habían sacado las cuatro muelas del juicio no sé cómo le digan en sus países las cuatro muelas que salen tarde en la parte de atrás a mí nunca me salieron y que desafortunadamente fue tanto el dolor porque pues se supone que irían sacar una por una o no sé cómo sería que él empezó a consumir bastantes medicamentos para el dolor y que esto habría causado entre comillas pues que tuviera una sobredosis de medicamentos lo que llevó pues finalmente a su partida en esa época se comentó lo siguiente porque cuando un padre pierde a un hijo no hay mayor dolor por lo tanto estoy implorando a la gente que respete la memoria de mi hijo maravillosamente talentoso y sienta compasión por su amada madre Sacha porque esta pérdida agonizante se sentirá por el resto de nuestras vidas Sage fue nuestro primer hijo y el centro de nuestro universo y les pido humildemente a todos que dejen en paz la memoria y el alma de mi hijo esto lo comentó en esa época desafortunadamente pues bueno partió este joven o bastante joven al momento de este suceso tan inesperado tenía una fotografía colgada en su pared una con los 14 años y estando pues con su padre porque dicen que él entre comillas lo idolatraba parece que ha sido un excelente padre y fue el único hombre que tuvo Silvestre Estalón junto a su esposa porque el resto tuvo fue muchachas aunque si se habla de un hijo que tiene autismo pero bueno esto es para otro video ¿qué opinan sobre esta triste historia? ¿la sabían o no la sabían? déjenlo en comentarios no olviden suscribirse activar la campana de notificaciones y nos vemos en Facebook como Mr. Andrew para contenido exclusivo hasta una próxima oportunidad hasta una próxima oportunidad y nos vemos en el próximo video